Transcurren ya las últimas horas del año 2020, un año que paralizó al mundo, que nos mostró lo frágil que es la vida humana, que nos alejó físicamente y que nos obligó a cubrirnos el rostro. Sin embargo, es un año de reflexión. Aprendimos que dentro de nuestra fragilidad existe fuerza, que en el distanciamiento también se puede estar cerca y que a pesar de todo, si nos miramos únicamente a los ojos, podemos observar el amor, los sueños, la ilusión, la valentía que existe dentro de cada uno de nosotros. Así que mantengamos la esperanza de que el año que va a empezar sea mejor para cada uno. ¿Ya todos listos para celebrar? Pues bien, a leer en pijama. Mensaje al año que termina de Alejandro José Díaz Valero Te vimos niño y no te determinamos porque estabas muy incipiente. Se puede decir que te ignoramos porque eso hace el común de la gente. Vimos correr todos tus meses mientras ibas poco a poco avanzando y ahora, por extraño que parece, apenas hoy te valoramos. Hoy que estás ya envejecido, que estás a punto de expirar, entonces no quieren echarte al olvido y algunos hasta se ponen a llorar. Adiós viejo año, tú hoy te vas. Amigo, perdona si te he sido indiferente. Yo por ahora, mi camino prosigo, aunque el mío tampoco es para siempre. Gracias a todos los que estuvieron hoy aquí, nos vemos la siguiente semana, la primera del 2021, para leer en pijama.